Y traemos novedades deportivas y en este caso vamos a hablar de boxeo con Ariel González, instructor de boxeo, porque el sábado 15 de abril se va a desarrollar un montón de peleas boxísticas, encuentros boxísticos, ahí en el Polideportivo Municipal, y ni más ni menos lo tenemos a él, si la cámara me acompaña vamos a hablar con él, Ariel González, y bueno, me imagino muy contentos porque se viene este torneo, la verdad que trae muchos peleadores de carácter internacional también. Bueno, ya también estamos en la cuenta regresiva ya para este sábado, son más o menos 14 peleas que ya están confirmadas, así que la mayoría acá es Pujiles de Iguazú, y bueno, esperamos la gente que nos acompaña, que acompaña a los jóvenes que están compitiendo, la mayoría son chicos jóvenes, debutantes, y bueno, algunos ya con experiencia, en el caso de Axel Antunes, creo que estuviste haciendo una nota el otro día, él estuvo participando en varios eventos, estuvo en un regional en Corrientes, y el fin de semana pasado estuvo en la localidad 25 de Mayo, además del otro gimnasio que también está presente, del Pumite Villalba, el Wukong Gym, que tiene también varios competidores de Iguazú, así que es un evento que promete ser bastante atractivo. Y en esta ocasión también con revancha para Axel Antunes, porque él nos estuvo comentando la vez pasada, que bueno, justamente el peleador con el que se va a enfrentar el sábado, estuvo peleando con él en el regional, en la clasificación a lo que era el torneo regional, ya hablando un poco más, de que él perdió por puntos en esa ocasión, y bueno, en esta vez tiene la revancha. Exactamente, esto va a ser una pelea de revancha, eso fue una eliminatoria para los nacionales, él perdió en la semifinal justamente contra el Correntino, que va a venir a participar ahora este sábado, así que tiene ya un compromiso, pero hay una presión de parte de él, y aparte con todas las ganas de tomarse esa revancha justamente por haber perdido en esa oportunidad. Así que en esta ocasión ya viene preparado para justamente ganar y tratar de finiquitar esa pelea. Bueno, de hecho además está agradecer lo que es la colaboración del intendente, de la Municipalidad de Puerto Iguazú, que nos colabora con todo lo que es los gastos, lo que es logística, el RIN, y toda la movida que requiere económicamente, lo que es el elemento boxíclico, así que ahí estamos, ojalá la gente acompañe, invitamos a toda la gente que quiera sumarse, las entradas anticipadas ya se están agotando, así que apúrense, las anticipadas tenemos a 500 pesos, las generales las llevan hasta las 1000, así que estamos en el Centro Empleado de Comercio ahí, para lo que quieren ir a adquirir, o si no, en el gimnasio de Pumita Villalba, en el Wukong Gym, y los chicos también tienen sus talonarios, así que pueden adquirir las entradas anticipadas, cuanto antes y ya se están agotando, ¿no?